hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a el canal de stop topografía con un nuevo vídeo el día de hoy he preparado otro vídeo para ustedes también quiero pedirles una disculpa porque ya hace varias semanas que no he compartido nada con ustedes pero ya estamos de vuelta ya estamos aquí para poder compartir un poco más de los conocimientos que tenemos para ustedes quiero tocar un tema muy importante para todos aquellos amigos que este que utilicen una estación total el día de hoy quiero hablarles sobre tres formas diferentes de usar la línea base en la mayoría de las estaciones y de las diferentes marcas que tenemos están esta es esta forma de trabajo está dentro de de todas estas estaciones en algunas tendrá algún nombre y en algunas este se llamará de otra forma pero básicamente en todas las estaciones de todas las marcas vamos a encontrar que funcionan de la misma manera la única cuestión es saber qué uso podemos darle en esta ocasión pues yo les voy a comentar que estos tres usos o estas tres formas de trabajo son para poder trazar cimentaciones para poder realizar trabajos con pendientes para hacer este puntos específicos es por eso que he decidido hacer este vídeo ya que por ahí anteriormente había subido uno de cómo hacerlo con una estación top con pero en esta ocasión quiero hacerlo un poquito más gráfico quiero mostrarles aquí en el pizarrón cómo lo hago en campo para que esté si con anterioridad en ese vídeo no quedó claro el día de hoy quiero explicarlos de la siguiente manera en primera forma sería para cuando trazamos cimentaciones la mayoría de las veces las cimentaciones están dadas siempre por ejes en este caso vamos a poner solamente estos para hacerlo un poquito más este más simple y los voy a dibujar o los voy a representar así de este lado vamos a poner el eje de las letras y en este sentido voy a poner el eje de los números de esta manera vamos a representar nuestra cimentación y aquí podemos llevar distintos elementos como pueden ser cadenas traves este zapatas dados pero lo que siempre nos va a regir en un plano pues son los ejes en este caso yo lo que hago es orientar mi plano y sacar las coordenadas de los ejes pero para esto el primer tip que yo les voy a dar es en este caso yo empezaría con el punto el 1 a de ahí yo sacaría la coordenada x y la coordenada y y después me iría en el mismo eje que sería el eje 1 con el eje de sacaría igual la coordenada del eje 1 la coordenada x y la coordenada y de estos dos puntos para que para que de manera simple en la estación cuando nosotros queramos hacer un replanteo yo pueda trazar y todos los puntos que yo utilice sean dados en distancias positivas para que no nos confundamos con este con los offset entonces de esta forma nosotros trabajaríamos estos dos puntos aquí le voy a dar unas distancias muy rápidas para poder explicarles y representar esto vamos a representar ejes a cada cinco metros y en este sentido vamos a hacer lo mismo de manera que la línea que va a formar el punto A y el punto B si nosotros lo vemos va a tener una distancia total de 15 metros entonces yo lo que voy a hacer es ingresar en las coordenadas bueno ingresar en la estación las coordenadas de mi punto 1A y las coordenadas de mi punto 1D entonces voy a bueno automáticamente la estación lo calcula y nos va a decir que tiene una distancia de 15 metros entonces cuando a mí me pidan trazar los ejes yo entenderé que sobre este eje serán los puntos en cero sobre la línea en la estación se representa la línea y el offset entonces lo que nosotros vamos a hacer es tener estos dos datos bien presentes la línea la vamos a ver representada sobre el eje que está sobre los dos puntos sobre el punto A y sobre el punto D y el offset serían todas las distancias que están hacia la derecha o hacia la izquierda entonces nosotros veríamos representadas en la estación el offset con distancias positivas o con distancias negativas ya que yo tengo esta línea como base y hacia este lado la estación las tomaría como derechas y hacia este lado las tomaría como izquierdas es por eso que yo les comentaba al inicio que tendríamos que tomar la primera parte o siempre los puntos reflejados hacia la derecha para que no suframos alguna confusión en campo entonces a la hora que a mí me digan sabes que trázame el elemento que tenemos sobre el eje C y sobre el eje 2 entonces en la estación yo lo que estaría viendo o lo que estaría trazando sería si lo vemos con distancias en línea estaría yo viendo una distancia de 10 metros y en offset estaría viendo una distancia de 5 metros y así es como vamos a encontrar este eje y este eje y esa sería la primera forma de cómo podemos utilizar la línea base muy bien ahora vamos a ver la segunda forma de trabajo para usar la línea base y la segunda forma es cuando nos piden algún punto en específico entonces cuando se nos pide un punto en específico nosotros vamos a usar en la estación las distancias que ya tenemos representadas en el plano pero en este caso digamos que nos van a pedir el centro sobre el eje D y también nos pedirían el centro sobre el encuentro de los dos ejes sobre el eje C y sobre el eje 3 entonces lo que yo tengo que hacer en la estación es ir a mi sección de línea base o línea de referencia y voy a anotar la línea base que tenía yo en un inicio que era el punto que les comentaba hace unos momentos el inicio del punto del A1 con el D1 esa sería mi línea base y a partir de ahí yo sacaría en el plano la distancia para poder replantear el centro que sería sobre la línea a ver denme un minutito un segundito en lo que reviso otro marcador a ver entonces sobre la línea yo estaría replanteando 15 metros y vamos a usar un offset pero en este caso el offset estaría dado sobre la misma línea entonces no estaría dándole ninguna distancia estaría dándole el 0 en offset entonces en offset estaría dándole la distancia 0 esto sería para encontrar el punto D con 1 pero para encontrar la distancia o perdón el punto el punto C con el eje 3 sobre la línea a la hora de usar la estación le tendría que dar 10 metros y en el offset le tendría que dar de ahí para acá a la derecha le tendría que dar igual perdón bueno si serían 10 metros y 10 metros y en este caso aquí es donde tenemos que tener cuidado porque si nosotros le damos un offset negativo me estaría mandando hacia este lado entonces es por eso que hay que tener cuidado a la hora de que estamos usando nuestra estación y también pues como les comentaba la mayoría de las estaciones tienen estas funciones pero tenemos que tener cuidado a la hora de ingresar los datos ahora vamos a pasar a la tercera forma de trabajo que es cuando nosotros usamos una línea base y podemos usar una tercera coordenada en este caso sería para usar una una pendiente en estos casos yo lo podría les podría comentar que puede ser por ejemplo cuando queremos poner algunos cortes para alguna instalación sanitaria o pluvial la tercera forma es cuando tenemos una coordenada x una coordenada y y una coordenada z entonces si nosotros representamos ese punto en campo y el segundo punto lo vamos a representar de igual manera en forma de una pendiente digamos que aquí tenemos el nivel 100 y de este lado vamos a tener un nivel 99 20 de manera que entre las dos distancias perdón entre los dos puntos hay 80 centímetros de pendiente vamos a traer 80 centímetros entonces si nosotros sabemos cuál es la distancia lo podemos hacer de forma manual pero en esta ocasión lo que yo quiero comentarles es hacerlo de una forma más rápida y para eso pues la estación nos estaría ayudando lo que nosotros haríamos sería ingresar igual las coordenadas del primer punto en una línea base y las coordenadas del segundo punto para poder saber la distancia que tenemos y la pendiente entonces ahora sí lo que nosotros podemos hacer es no solamente replantear el punto de inicio y el punto final sino también podemos sacar alguna intersección o algunos puntos sobre la misma línea y esto nos ayuda bastante porque a la hora de poner estacas para cortes o terraplenes esta forma de trabajo nos va a ayudar muchísimo a mí me ha tocado a lo mejor hacer rampas o en este caso instalaciones sanitarias y de esta forma es como yo lo hago obviamente sabemos que tenemos mejores resultados al hacerlo con un nivel y con la cinta pero para hacerlo como producto para una excavación nos puede ayudar y nos puede ser de mucha ayuda es por eso que el día de hoy quería compartirles estas tres formas diferentes de usar la línea base y espero que les les ayude espero que les sirva y recuerden que seguiremos haciendo más videos para ustedes en este canal de Stop Topografía no se olviden de suscribirse a mi canal y de seguir este poniéndole ahí a la campanita para que reciban las notificaciones de cuando estamos subiendo contenido para ustedes entonces nos seguimos viendo en los próximos videos y antes de que se me olvide el día de hoy quería comentarles que fuimos invitados al Congreso Internacional o Latinoamericano de Topografía y es por eso que los invito que vayan a la página de Geonet Marketplace y ahí ustedes puedan checar las ponencias que se están ofreciendo para la primera semana de Diciembre que será del 6 al 10 este Congreso donde también me invitaron a dar una pequeña ponencia para las personas que quieran participar de este Congreso recuerden que este Congreso pues es para toda la gente especializada en el campo de la Topografía de la Geodesia de la Grimensura recuerden que constantemente tenemos que estarnos preparando y de esta forma pues podemos hacerlo es por eso que yo les recomiendo que vayan a la página se registren y sean parte de este Congreso donde estarán reunidos más de 50 mil profesionales en la materia y de alguna forma estaremos conectados también recuerden que pueden ir a esta página y inscribirse y participar bueno nos estamos viendo en el siguiente video de la